Hola, quiero decirte con orgullo que la Hora de Maquiavelo cumple 20 años. 20 años tratando de mostrarte un pantallazo de cómo funcionan las estrategias de comunicación que hacen mover a la política, la economía y las empresas. 20 años mostrándote cómo hacen los maquiavelitos para que vos, sin darte cuenta, pienses como ellos quieren que pienses. Gracias por estar. Gracias.